Música Estamos empezando los festejos de esta Navidad Estoy con el Valerio del Mercosur, con mi compañía Festejando acá, como decía, empezando los festejos de Navidad En este árbol maravilloso que puso Carolina Herrera acá en la puerta del Alto Palermo Y bueno, con mucho gusto, con mucho deseo de que esta Navidad traiga muchas cosas buenas Y que el año que viene sea realmente de paz Sea un año de mucha reflexión, ¿no? Se nos viene un año interesante Tenemos muchas cosas para hacer, tenemos muchas cosas para votar Para decidir como pueblo, como sociedad Creo que, bueno, que eso nos tiene que alentar al trabajo Nos tiene que alentar a seguir adelante, a seguir creciendo con esta Argentina Hace muy poquitos días terminamos de bailar Carmen, que es un ballet clásico Y ahora estamos haciendo esto, que es una especie de pop rock En la calle, y bueno, esto es lo que tiene la formación de este gran ballet Que tiene esa ductilidad, ¿no? Que puede bailar un poco de todo Y todo lo hace bien y con ganas, con mucha alegría ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal!